...que nace torcido, jamás su tronco endereza, dicen las abuelas. ¡Ah, su madre! Pero ¿qué pasa con árbol? Que está ahí, un carro mal estacionado, está a punto de arrancarlo de raíz y se convierte en un peligro. Le estoy a cambio a dos vecinos de Surquillo, aterrados. Y ahí está, con este árbol, me pongo por acá, con este árbol que pende de un hilo. Está Jorge Solari. Jorge, cuéntanos. Más que pende de un hilo, pende de los cables. ¿No es cierto? Porque este árbol, lo que ha pasado es que ha sido golpeado, ¿no es cierto? Por un camión, por lo que nos dice la persona que mandó la queja a nuestro WhatsApp. Y bueno, y tú lo estás viendo, está completamente inclinado. Si te das cuenta, incluso tiene una grieta aquí, el tronco. ¿Ok? Mira, viallos, si lo podemos ponchar. Ya está rajado, ya. Ok, una grieta bastante grande y está, bueno, prácticamente de raíz a punto de caer y está apoyado en los cables que están arriba. O sea, en cualquier momento, esto puede vencerse, ¿no? Estamos en la cuadra 1 de la calle Girón Vizcaro y Guzmán, en la que antes era San Pedro, en Surquillo, en el cruce con el Girón San Diego. La cuadra 7 de San Diego. ¿Y qué le pasó al árbol? Y esto es lo que nos han reportado. O sea, ¿qué fue lo que ocasionó este problema? Y aparentemente camiones, sí. Cerca de aquí hay varias fábricas. Estamos viendo, por ejemplo, uno de estos camiones aquí que viene a despachar en una de las panaderías cercanas. Entonces, un camión, según lo que nos han mostrado en el video, ha querido estacionarse. Ya. Aquí se ha pegado mucho porque el árbol sí, pues sí, toma un poco de la zona de la pista, por así decirlo. Y lo ha golpeado. Al golpearlo, ya lo ha casi vencido. Ya lo inclinó, claro. Exacto, Fernando. Y yo te digo que sí, pues. Hay árboles como estos. Mira, había yo, quiero mostrarte aquí mismo hay un árbol cada tres metros, por lo menos. Este está perfecto, ¿cierto? Recto hacia arriba, creciendo, ¿ok? Claro. Pero hay árboles como este, míralo aquí, aquí del frente nomás. Como dice la frase. Nace en la vereda, pero crece ya en la pista, ¿no? Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, dice la salsa, ¿no? Así es, así es. Entonces, eso es lo que ha pasado con el del frente. Estaba un poco tomando la pista, el camión ha querido estacionarse y, bueno, lo ha golpeado completamente y es un peligro para los vecinos. Ahí está el video, ahí está el video, ahí está el video. Lo estamos viendo cuando ese camión de placa azul ya identifica la placa. A ver, voy a acercarme a ver si la distingo. Está un poco complicado, no la veo desde aquí. Sí, sí, está media pixeleada. No se ve muy bien, pero bueno, ahí está, ahí está el momento en que este camión, esta furgoneta o furgón, pues vino, le dio con todo. Y ahora el árbol ya está de lado, ya está ladeado, ya está inclinado. Ya tenía una inclinación breve. La placa es C4D, la placa es C4D915. Esa es la placa. Ahí está, pum, toma, mira. Repito, C4D915. Toma, mientras, ahí está. Bueno, calle Vizcardo y Guzmán, ¿verdad? Porjito, para repetir, para que a ver si los amigos del municipio. Cuadra 1 de Vizcardo y Guzmán, Jirón Vizcardo y Guzmán, cuadra 1 en el cruce con el Jirón San Diego, cuadra 7. Ahí está. Aquí atendemos todas las preguntas, todos los reclamos, todas las llamadas de la ciudadanía que tienen problemas como estos. Porque obviamente la convivencia es complicada, pero sí queremos también que ustedes encuentren en nuestro espacio, en el río de mi gente, una oportunidad para poder difundir y viralizar, comentar, poner en vitrina los problemas. 970-680-111 es el WhatsApp de nuestro querido programa para que ustedes... Este problema es suyo. No, acá lo hacemos todos, un equipazo. Gente que quiere mucho, ¿no?, ayudar. Así que ustedes, confíen en nosotros que hay un equipo a su entera disposición. Gracias a Jorge Solari, ahí está el problema vecinal de este arbolito que se podría caer en cualquier momento, Jorge, porque también es un problema que el municipio no hace un control, ¿no?, desde el lado forestal para saber qué árbol es añoso, qué árbol ya tiene pues un tiempo que no está bien apuntalado. Y como vemos, esos árboles torcidos que incluso ingresan a la vía como el que tienes al frente y que no se ha apuntalado desde su crianza, ¿no? Ya que hablábamos un poco de cómo criar a un niño, un árbol también tiene que nacer, crecer derecho para no tener estos momentos torcidos, estos caminos torcidos que luego generan accidentes. Sí, es verdad, no solamente el que tú ves al frente, ¿no? Si Viallo me acompaña, quiero mostrarte, este es el árbol que obviamente del que estamos haciendo referencia. Pero mira, Viallo, ponte en este lado, quiero que te pongas en este lado para mostrar de forma notoria cómo los árboles están topando la pista. Creo que ahí te das cuenta claramente, ¿no? Claro. No siembran bonitos, pero se la vean. Comienzan a crecer hacia la pista, lógico, ¿no? No hay un control, ¿no? Se les debe apuntalar. Si te das cuenta, hay una combi justo atrás tapada por uno de los árboles. Entonces, claro, el municipio es el que tiene que tomar en cuenta todo ese tema, ¿no? Una persona en bicicleta, una persona que no ve bien de noche, no se da cuenta, pum, se empotra contra el árbol. Gracias, Jorge Solari, por este apunte vecinal. Servicios a Ciudadanos para ustedes en arriba de mi gente. ¡Bien!